Tarta de verduras hecha en sartén, en sartén tipo flip, pero la podes hacer en una sartén y taparlo bien. Queda tierna y deliciosa. Y los ingredientes son, dos zanahorias grandes que las vamos a cortar chiquito o las vamos a rallar. Ahí sumamos un zucchini que también lo vamos a cortar chiquito o lo vamos a rallar. Ahí vamos a agregar huevos, dos huevos que sumamos a la preparación. Condimentamos a gusto, yo voy a usar mi condimento especial. ¡Gracias! Y agregamos una cucharada de fécula de mandioca, que va a ser el espesante de esta mezcla. Sal a gusto si queremos ponerle y después solamente le vamos a agregar una cebolla cocida, saltada, rehogada en otro sartén y lo vamos a sumar a la preparación. Mezclamos todo muy bien. ¡Gracias! 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 Afeitamos o enmantecamos nuestro sartén o nuestra flip como en mi caso y ahí vamos a poner la mezcla a que se cocine. Como lo cocinamos a fuego muy bajito, fuego corona Lo que tenemos que hacer es achatarlo con una cuchara para que quede homogéneo Y se haga como una especie de masa Y después lo vamos revisando que se cocine Nos vamos a dar cuenta porque primero se cocina en los bordes Y cuando ya está listo lo que queda nada más es ponerle por encima tomate y queso Para que se derrita y para que le dé una mejor presentación Queda delicioso, sirve como plato principal O como acompañamiento de alguna otra comida